hola cómo están en este vídeo quiero enseñarles una aplicación para poder escanear dispositivos que estén conectados a nuestra red esta aplicación se llama fin es una aplicación para poder escanear cuántos dispositivos están conectados a nuestra red wifi de nuestra oficina casa o negocio en este caso yo lo voy a dar exclusivamente uso para cámara de seguridad en este caso para yo necesito configurar cámaras de wifi podemos saber cuántas cámaras tenemos conectadas a nuestra red wifi si están conectadas o no están conectados esta aplicación puede ser muy útil para esto y para otras cosas más que quieras y como saber cuantos dispositivos están conectados a tu red dicho esto empecemos con el vídeo ya para esto simplemente nos vamos a ir a nuestro dispositivo celular y nos vamos a ir a descargar la aplicación y lo podemos encontrar en play store o app store si tienes cualquier otro dispositivo se llama fin y aquí está la aplicación se llama fin esta es la aplicación vamos a darle en instalar y vamos a darle en instalar ya una vez que esperamos la instalación esta es una buena aplicación para uso cualquier uso que que puedas dar no como ya estuvimos mencionando al principio ya una vez terminada la instalación y la descarga y vamos a proceder a abrir vamos a cerrar esto y vamos a darle en abrir o buscamos la aplicación donde se descargó y aquí está la aplicación es de la aplicación y vamos a abrir al abrir la aplicación nos va para hacer la intro aquí vamos a darle siguiente le vamos a aceptar y continuar y podemos darle permitir el uso mientras se usa la aplicación y vamos a darle aquí le damos a aceptar y le damos si quieren pueden registrarse y ya es opcional si no pueden darle tal vez después o lo pensaré en este caso me voy a registrar para que la aplicación me pueda dar más opciones de uso ya te puedes registrar con un correo gmail o hotmail y ingreses usuario y contraseña para registrarte te registras de iniciar sesión en este caso yo ya me creé una cuenta aquí me dice que para qué lo voy a usar soy soy profesional soy aficionados vamos a ver yo tú eliges la opción cualquier opción aquí ya está la aplicación y ahora para escanear simplemente tienes que estar tú conectado a tu red wifi oa la red wifi que quieres escanear una vez que estés conectado simplemente vas a darle en escanear y ya pasa puede cuantos dispositivos tienes conectado y ya te va a votar cuántos y o aparecer cuántos dispositivos celulares computadoras cámaras ip cámara wifi estén conectados a tu red wifi y vamos a darle en escanear red local al darle aquí va a hacer un escaneo general de todos los dispositivos que estén conectados a tu red en este caso yo tengo varios dispositivos conectados aparecen los que están conectados y lo que estuvieron conectados anteriormente el primero que aparece siempre es el router y te dice en la marca del router y luego la primera computadora está conectada y los equipos y son celulares computadoras laptops aquí obviamente puedes identificar cuántos dispositivos están conectados y los dispositivos que están conectados los conoces o tal vez no los conoces o tal vez hay una persona que alguien tal vez está conectándote indebidamente a tu red y está aquí eliges cualquier dispositivo y puedes saber qué equipo es si es en este caso es una computadora de la marca asus que windows y te aparece con qué ip está conectado el nombre ya ya podemos este aquí puedes elegir cualquier opción y puedes darle en borrar bloquear algunas cosas si deseas bloquear en esta parte de aquí en red tiene varias opciones de configuración puedes saber el tipo de red que tienes puedes elegir como el tipo de red cuantos dispositivos tienes ahora nos vamos a esta opción que en seguridad puedes este como que autorizar ciertos dispositivos cientos no pero ya esto es como que ya premium esto es la versión que tenemos es gratis pero tiene una versión premium que es lo que se paga mensual si quieres lo puedes este lo puedes adquirir es como para confirmar dispositivos no si es que tú conoces un dispositivo lo puedes inhabilitar y no no se va a conectar pues simplemente autorizar ciertos equipos y ciertos equipos lo puedes restringir para que nadie se pueda conectar y como les decía tiene algunas opciones de pago si lo deseas pagar lo puedes pagar no ya eso depende de cada uno aquí en internet aquí está la velocidad de internet que tienes o la empresa que te da internet cuánto velocidad exactamente está dando tanto descarga y de subida y aquí puedes darle en probar y te va a decir cuánto de velocidad tienes de internet ya entonces esto es muy importante para que estas personas que tal vez no están adquiriendo un servicio y tal vez está muy lenta tú el internet que tienes lo puedes aquí revisar y aquí hay algunas otras opciones como notificaciones pero tal vez no los van a usar entonces pero lo importante aquí lo importante que es saber qué dispositivos tenemos conectadas a nuestra red entonces con esto lo podemos hacer ya en este caso yo lo hago como para uso de configuración en este caso digamos cuando instalamos cámara de seguridad wifi queremos saber si las cámaras wifi están conectadas o no están conectadas en este caso si escaneamos y la cámara wifi aparece aquí quiere decir que si está conectada en este caso mira yo tengo una cámara IP conectada me aparece el número y le ingresamos a la cámara y me dice qué tipo de cámaras y me dice la versión el número de serie la maja me bota y me dice que IP en esta parte que IP tiene la cámara entonces y con eso yo ya puedo saber que IP tiene la cámara y puede ingresar de forma local no es para saber si nuestra cámara IP está conectada a nuestra cámara si es una cámara wifi también puedo saber si la cámara wifi está conectada o no está conectada esto es para el uso más técnico en este caso yo tengo dos equipos que están como opacos son cámaras que antiguamente estuvieron 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 conectadas a la red en este caso esta cámara está desconectada y me aparece que era una cámara de agua y pcs 15 y es una cámara wifi entonces esta cámara aparece como desconectada quiere decir que la cámara está apagada o alguien tuvo que desconectarla es para saber eso exclusivamente y con esto puedes saber si tu cámara está funcionando o no está funcionando en caso de que entre fuera de línea ya esto es para en realidad hago uso técnico de esta aplicación que me sirve bastante para saber cuántos dispositivos tengo conectadas a mi red wifi ya esta es la aplicación en realidad que es súper útil para la gente puedes ingresar aquí también a ver a tu router para saber qué IP tiene tu router qué marca es ya es que miren esta parte de aquí yo puedo saber cuál es la IP de mi router mira dirección IP 190, 188.0 es de la compañía de claro es de la compañía de claro y ya puedo saber y nada espero que este vídeo les haya sido muy útil es una aplicación súper buena y nada cuídense nos vemos hasta un próximo vídeo ¡Gracias!